¿Cómo están queridos hermanos? Soy Fray Rafael Guzmán Gabriel y soy el asesor de la Renovación Carismática Católica en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo están queridos hermanos? Yo soy Martín Graves Azulita, soy el secretario juvenil de la Renovación Carismática en Cochabamba y juntos les queremos invitar a una gran jornada de adoración. Así es queridos hermanos, vamos a tener una jornada de adoración el día 6 de agosto porque celebramos en toda la iglesia la fiesta de la transfiguración, pero para llegar a esta jornada de adoración, de alabanza, de orar en el espíritu, vamos a estar 40 horas en adoración continua al Santísimo, en transmisión continua por mi canal de YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel y mi página de Facebook Fray Rafael Guzmán Gabriel. Vamos a tener un momento muy hermoso, vamos a adorar al Señor con todos los dones que nos ha regalado, vamos a hacer fluir el Espíritu Santo, así que te invito a que no te puedes perder esas 40 horas de adoración al Santísimo, te invito a que puedas compartir a todos tus, que puedas comunicar a todos tus amigos porque realmente queremos ser instrumentos del Señor. Así es querido hermano y para estas 40 horas queremos animar a que participes con tu comunidad, con tu grupo de oración, no importa el movimiento que sea, esta no es una invitación cerrada solo a la renovación carismática, sino que es una invitación a todos los grupos para que nos unamos en este tesoro precioso de Cristo Eucaristía. En estas 40 horas podrán anotarse cada hora distintos grupos y comunidades para acompañar al Santísimo en la transmisión continua. Así que te invito a que puedas compartir, puedas compartir la información, te invito a que puedas como comunidad puedas contactarte con nosotros, con el canal de YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel y para que esta jornada de oración llegue a muchas personas. Si tú y tu comunidad quieren participar, abajo saldrá de este video el número de WhatsApp del hermano que se encarga de organizar las horas para esta jornada y para estas 40 horas. Así que si quieres tener un momento de adoración, de realmente que fluya el Espíritu Santo contigo y con tu comunidad, no te lo puedes perder. Bendiciones. Te esperamos. ¡Gracias!